Y si quiere crédito, el plazo puede ir desde 6 meses hasta 3 años. 36 meses de plazo a una tasa de interés del 12%. El descuento además se realiza vía nómina, estos menos de 200 pesos al mes, que es una parte mínima realmente del salario de un trabajador. Algo en lo que hemos sido especialmente cuidadosos es en definir una serie de características mínimas de la computadora para que no nos den gato por liebre. Es decir, estamos estableciendo características mínimas en la velocidad del procesador, en la capacidad de almacenamiento de los equipos, en la memoria así llamada. Y por eso nos aseguramos que las fábricas y las tiendas no quieran meter a compuapoyo equipos obsoletos, ni modelos viejos. No, no estamos en venta de saldos de equipo que ya no usan. Eso regálenlo a los estudiantes.